No te lo daré jamás El beso que tú me pides No te lo daré jamás Si no vienes con el cura Monaguillo y sacristán Monaguillo y sacristán El beso que tú me pides Y así son los besos Según dicen maña Como las cerezas Que al tirar de una Que al tirar de una Si de todas está Si te doy un beso Si te doy un beso Puede suceder Que si te doy uno Que si te doy uno Te doy más de él Por ti En el día ¡Pierre! 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 Aplausos 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 Aplausos